Juan Pablo, bienvenido aquí al canal BoxMove nuevamente teniéndote en este 2023 y vienes con un nuevo sencillo, el primer trago. Cuéntanos un poquito, un adelanto de esto que traes nuevo para este 2023. Bueno, en 2023 venimos con esta canción El Primer Trago, es una canción que realmente es dedicada a las mujeres fuertes, resilientes, mujeres empoderadas y que ya no nos queden tan fácil a los hombres. Muy complicado, cada vez es más difícil. Bueno, antes de hablar un poco más de este sencillo, Juan, cuenta un poco, porque te tuvimos a fin de año, desde el 22, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Cómo te fue en temporada de fin de año? Y cuéntame si esa canción ya la tenías preparada o la estuviste grabando ahora en enero, ¿cómo fue el cuento? El 2022 realmente fue de maravilla para mí, gracias a Dios, hubo demasiado trabajo, mi música cada vez se está regando más por todo el país y en el 2022 empezamos a planear el 2023 para que no fuera un año tan intermitente como es el que he venido haciendo. Yo lanzo una canción y me desaparezco, es más por ahí me regañaron. Mi jefe de prensa me dijo, es que usted lanza una canción y se desaparece, pero no, ya venimos planeando bien la carrera, haciéndolo como se debe hacer. Traemos una lista de cuatro canciones para lanzar en este 2023 y arrancamos con esta que se llama el primer trago. Bueno, el próximo jueves 2 de marzo, se viene un evento súper importante, adelántanos un poco de esto y que vamos a ver en el show, por ahí ya me filtraron cosas con Luisito Muñoz, cuéntame un poco del público además para que no se pierda y pueda estar pendiente de lo que viene. Bueno, va a ser espectacular, este 2 de marzo vamos a estar en los premios Mi Bar, el Magazine, Radio La TV, vamos a participar en los Showcase, vamos a cantar unas canciones, voy a lanzar una nueva canción con el maestro Luisito Muñoz, él viene haciendo el remix de todas sus canciones, de todos sus éxitos en estos 20 años de carrera, ya lanzó con Yeshu Uribe que fue el primero, luego con Pipe Bueno, en estos días viene el de Johnny Rivera y en esta ocasión es conmigo una canción llamada Mi Más Grande Locura, entonces ya la vamos a cantar y ojalá también me gane la nominación. Bueno, me estabas comentando esto, en fin de año lanzabas cosas muy intermitentes, para este año ¿cómo es el proyecto? ¿cada cuánto vas a estar lanzando canción? Porque eso pasa, hablaba mucho de eso y tú me decías que te perdías mucho también porque tenías mucho trabajo, gracias a Dios, y tu territorio es Cauca, Nariño. ¿Y cómo te fue el fin de año por ese sector? No, súper bien. Terminamos el año viajando mucho, estuve hasta en Barranquilla, estuve en Bogotá, aquí haciendo shows privados. Me moví mucho este fin de año, empezando el año me fue muy bien, estuve en la Feria de Manizales, estuve en el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto, estuve en algunos municipios en Nariño, Nariño y en Popayán. Este año comenzó súper bien, pero ahorita lo que andamos es trabajando, mostrando música, mostrándole a la gente nuevas canciones, estaba el primer trago, ahorita viene Mi Más Grande Locura, tenemos otra que se llama Niveles de Niveles y hay otra que se llama La Buena Vida, pura banda. Bueno, para que el público esté pendiente y obviamente se suscriba a tus redes sociales y a tu canal en YouTube. Vamos ahora a entrar a hablar del video El Primer Trago. Cuéntale aquí al público dónde te pueden seguir y dónde pueden escuchar tu playlist de música y obviamente estar pendiente de todo lo que viene. Bueno, invito a toda la gente a que se conecten mis redes sociales para que vean un poquitico más de mi vida privada, también de mi vida artística. Ya estamos lanzando demasiadas canciones, traemos mucha música, pueden verla en todas mis plataformas digitales, Spotify, iTunes, otros canales digitales. En YouTube ya está mi video, un video muy bonito que se grabó en la ciudad de Cali, donde hay tres niñas hermosas de diferentes regiones del país, donde queremos mostrar mujeres muy empoderadas y fuertes, como dice la canción. Bueno, cuéntanos un poco por la producción del video, cómo fue, dónde se hizo, porque el público siempre quiere estar como actualizado de lo que viene. Ya adelantaste lo de las chicas, obviamente no se pueden perder ir y suscribirte en tu canal y activar la campanita para que estén pendientes también de lo que viene, de lo nuevo. Lo de Luisito, más o menos, ¿para cuándo se lanza? Bueno, realmente lo vamos a contar en los premios, pero el lanzamiento de la canción va a ser finalizando en abril, donde ya tenemos el video oficial. Entonces vamos a hacerlo en conjunto, la canción con el video oficial. El video fue grabado en la ciudad de Cali, en un restaurante muy bonito llamado La Consentida. Fue grabado con una empresa llamada Innova Films, pura gente caleña. Las modelos eran una llanera, una paisa y una bogotana. Nada, ese video nos quedó súper bonito. Lo tienen que ir a ver en mi canal de YouTube como Juan Pablo Márquez Oficial. Se suscriben a mi canal y van a ver todos los nuevos videos que vienen con el maestro Luisito Muñoz y con otros artistas. Bueno, súper importante, invitación nuevamente para el evento del 2 de marzo. Bueno, quiero invitar a toda la gente a que se conecte con los premios de la música colombiana, regional colombiana, mucha música popular, en este caso también mucha música de banda. El 2 de marzo en los premios Mi Bar en Magazine, Radio La TV. Desde las 5 de la tarde se abre la alfombra roja, donde van a poder, no sé cómo funciona eso, pero la gente puede entrar y empezar a averiguar. Va a poder mirar en alfombra roja a toda la nómina y los top de la música popular, obviamente colombianos y muchos invitados internacionales. Sí, eso va a estar chévere, ya la previa se ve que va a ser algo espectacular. Bueno, Juan Pablo, encantado de haberte tenido aquí en el canal y obviamente no se me pierda tanto, lo queremos ver más de seguido por acá promocionando y si no, pues lo vamos a hacer en línea, pero no se nos desconecte tanto de aquí del canal. No, aquí voy a estar, ya no me voy a desconectar más, quiero que este sueño se termine de cumplir porque vamos muy bien, ya se está cumpliendo este sueño porque estamos llenando muchos corazones a nivel nacional y ojalá, ¿por qué no, internacionales? Bueno, a todos no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube como Canal Vox Move, un gran abrazo. Juan Pablo, un abrazo para ti y para todo el público. Saludos, saludos, conectados.